Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Tenemos una serie por ahí que hace honor a su nombre y es ZX Spectrum Olvidados, y digo lo de hace honor a su nombre, porque hace bastante que no suba un vídeo de la misma, y creo que no se lo merece, es una sección que tiene muchos, yo sé que tiene muchos seguidores, en la sombra o no, pero que es una sección que gusta, porque como, más que nada lo que viene haciendo esta serie es redescubrirnos a todos, algunos juegos que por algún motivo no tuvieron el reconocimiento, porque no llegaron a España, como es este caso de este juego, o por el motivo que sea, pues no tuvieron el reconocimiento que quizás deberían haber tenido, ¿no? Y qué mejor juego que este Enfield Space Ace de Infogrames del año 1988, porque es un juego que parece ser que no apareció en España, ¿no? Con lo cual resulta, creo que bastante desconocido, entiendo que es bastante desconocido. Bueno, ya estáis viendo un poco la mecánica de juego, ¿no? Que no deja de ser una especie de Operation Wolf, Operation Wolf, que manejamos este punto de mira, y tenemos que acabar con los diferentes enemigos que aparecen en pantalla. Pero si nos paramos a pensar un poco y reflexionamos alrededor de Infogrames, nos daremos cuenta que este juego, bien, bien, podría haberse llamado Prohibition 2, porque Prohibition 1 del año 87 también es de Infogrames, y es la misma o muy parecida mecánica de juego, ¿no? Entonces, realmente no entiendo por qué no le pusieron Prohibition 2 y Santas Pascuas, ¿no? Bueno, ¿qué más? Curiosidades con el nombre. Lee Enfield parece ser que es el nombre de un arma, ¿no? De un arma. Con ello ya la gente más avispada ya puede entender que quizás con este nombre, pues la mecánica esta de juego le va como anilla al dedo, ¿no? ¿Qué más podemos decir del juego? Pues nada, podemos comentar también, como estáis viendo, que tiene gráficos semidegitalizados, monocromos, eso sí, en el que manejamos este punto de mira, un mapeado bastante extenso, perdón, no muy extenso quería decir, disculpadme, porque claro, con el punto de mira no podemos alcanzarlo todo, que tenemos una flecha abajo, de color amarillo y rojo, que nos indica más o menos hacia dónde tenemos que desplazarlo, la mirilla, para acabar con el silver, balas ilimitadas, y creo que son cinco vidas, cinco o seis vidas, ¿no? Poco más o menos esto es un poco la dinámica o la mecánica del juego. Es un juego muy simple, muy directo, quería decir, pero yo os digo, muy entretenido, ¿no? No hace falta calentaros la cabeza, simplemente a disparar. Eso sí, claro, tienes un límite de tiempo, con lo cual se vuelve bastante frenético, ¿no? Bastante frenético, porque hay momentos que no encuentras al simbel, al minion de turno, y te vuelves loco en pantalla, te vuelves loco, os lo puedo asegurar. Además, de verdad, ocurre, ocurre. Bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué tal luce el juego. Voy a jugarme una mini partidilla, si os parece. New Game, vale. Novice, eso es. Space, vamos a ver las opciones de juego. Keyboard, bien, perfecto. Pues vamos allá. Bueno, aquí está, ¿veis? Manejamos, tenemos que ir rápidamente, a ver dónde está este simbel, a ver si lo pido, ¿dónde está? Por aquí. Bien, he acabado con él. De hecho, ya os digo que el juego, ahora no hay ninguna... Porras, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Ember? Está por aquí, no lo veo, me va a pillar. Porque esto no es. Era esto, sí, porras. Era esto, ya os digo. Es que a veces se confunde, y no queda muy claro, porque, ¿veis? También aparecen como estas especies de pájaros, y demás, que nos vuelven... A veces se vuelve un poco confuso. A ver, ¿por dónde está? Aquí, aquí, aquí. Bien. Lo bueno que tiene es que tiene... Es que disponemos de balas ilimitadas, ¿no? Con lo cual, se agradece muchísimo, muchísimo. A mí me parece un juego muy interesante. También os diría que la mirilla esta va muy rápida y responde muy bien, ¿eh? Responde muy bien. Yo os digo, además, el punto de mira no es pequeñito, y eso se agradece, ¿no? Y además, el hecho, insisto y me repito, el hecho de que tengamos munición, munición ilimitada, ¿no? Que está bien, pues claro. Sabéis que si encima de acabar con estos simbers teníamos que pillar munición e ir con cuidado... ¿Dónde está este señor? Este simber ahí, escondido. Escondido, ¿no? Y luego, también, bajo mi punto de vista, estos backgrounds, estos fondos aquí, semi-digitalizados, un poco apocalíptico, ¿no? Todo esto también se agradece, ¿no? El esfuerzo y el trabajo realizado. ¿Qué tiene de pero si pegas? Pues que el juego peca de ser un poco repetitivo, porque es una mecánica de juego, hacerlo repetitivo. Y luego que, pues eso que el mapeado no es muy grande, se repiten un poco las zonas, ¿no? Así como el Operation Wolf tenía un mapeado más extenso y una especie de... ¡Ey, porras! ¡Estaba aquí debajo! Y bueno, ya sabéis que había una especie de... de scroll que arrastraba y demás, y todas estas cosas. Pues aquí no, ¿no? Aquí... Aquí tenéis que buscaros vosotros la vida. Y bueno, y al final acaba un poco cansando. He visto... Un... Uff, a veces se confunden. Estaba ahí escondido. Y este, ¿dónde está? Porras, aquí. He visto un longplay, ¿no? Me gusta a veces echar... Normalmente no lo hago, pero a veces sí, ¿no? Depende un poco del juego que se trate. Y es muy corto, ¿eh? Creo que son ocho o nueve minutos, ¿no? De juego. ¡Ey, porras! Porras. Con todo, ya os digo, a mí me resulta... Me resulta divertido el juego, de verdad. Me resulta... ¡Dios, ¿dónde está? ¡Aquí! ¡Ahí, ahí arriba! Ahí arriba. Este, ahora no me da nada con queso. Ahora sí que acabamos con el bicho. Este, veme aquí, bicho. Yo, por ejemplo, sí que he hecho de menos. Tenemos solo este pitidito, en plan... Date prisa, hurry up, hurry up, ¿no? Pero sí que he hecho de menos, quizás... Un poco de una melodía, melodía en game, ¿no? A mí, a mí me gustaría eso, me gustaría... Bueno, aquí tenemos esta zona que hay que pillar la pelotita... A modo de... Entiendo que esto es tipo bonus y demás... Ven aquí. ¡Ahí! ¡Bah! 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 Pues no era tipo bonus, porque habría que romperla. Bueno, habría que romperla. ¡Ok! Y bueno, y este es el juego que os he traído hoy, ya os digo. Un juego Lienfield Space 6. Un juego que, vamos, que si queréis echaros una parterilla así, un juego, vamos, una especie de Operation Wolf, distinto en cierto modo, ¿no? Pero con buenos gráficos, no está nada malo. Un intento doable, ¿no? En cuanto a backgrounds y gráficos. Y sobre todo, que no tenéis que calentaros tanto la cabeza, porque el Operation Wolf, pues la munición, distintos tipos de enemigos en pantalla y demás, aquí pues solo tenéis un enemigo, ¿no? En pantalla. Lo buscáis, le dais y chispum, y a otro, ¿no? Digamos que es una especie de Operation Wolf por turnos, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, de alguna forma, acabas con un enemigo y al siguiente, ¿no? Si queréis, pues eso, os gusta esa mecánica del juego y queréis algo no tan complejo y tremendamente divertido, echaros un tiento a este Lienfield Space 6. Porque no os va a deflordar, seguro, seguro. Para mí es un juego, yo diría que es un juego notable, no es un juego sobresaliente, pero para mí me gusta y me entretiene y me parece divertido, ¿no? Además, yo lo incluiría en el estilo, como decimos muchas veces, Casual Game o Game Watch, porque, ya os digo, no sabes a qué jugar y te apetece simplemente pegar unos tiros, desastresarte un poco y te puedes poner este juego y divertirte muchísimo. Nada más, chicos, vamos a dejarlo aquí, como siempre digo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!